¡Listo! ¡Manderole a la rata! ¡No! ¡Pobre! ¡Echate! 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 ¡Eso es la brilla! ¡Eso es un machillo! ¿Y cómo se va ayer de Paz Conchal? La ha bajado Rafa para hacer reportaje para apoyar a la calle de su espécie y las viejotes ¡Eso es para los grandes! ¡No! ¡A la camarata tiene! ¡No! ¡Eso es un de la idea! ¡Eso es un de la idea! ¡Eso es un de la idea! ¡Eso es un de las que sea así! ¡Eso es un de las que sea así! ¡Paz! ¡Vaya! ¡Me la cuesta que ya está! ¡No me la cuesta que es? ¡Ah, no lo coge, un boquillo y ya está! ¡Eso es la guarina! ¡Eso es la guarina! ¡Eso es la guarina! ¡Este está bonito! ¡Este está bonito! ¡Este está bonito! ¡Este está bonito! ¿Y cómo vamos a dejar la nariz a hacer? ¡Buah, que van a tapar! ¡Miré una caja de fruta y la he tapado con un alambre! ¡Ay, ay, ay! ¡Entra manía de papá! ¿Es el fruto que se ha encontrado ahí? ¿Qué haces? ¿Hambre tiene? ¡No, papá!